En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. Sí, bueno, es que hace mucho ruido. ¿Que hace mucho ruido el canapé? Sí, que no podemos dormir, que hace muchísimo ruido. ¿Pero hace ruido? ¿En qué aspecto hace ruido? En el que te giras. Estás durmiendo, te giras y empiezas como a crujir y un ruido que es que no puedes dormir. Yo cada vez que mi marido se da la vuelta me despierto. Yo como entendido y por supuesto siendo responsable de este departamento, yo lo que sí le puedo decir es que nosotros los canapés que vendemos, lo siento, pero yo no tengo ninguna queja. Si a mí me hubieran venido dos quejas... Ya, pues bueno, será la primera. No, no, pero vamos a ver señora, yo lo intento a usted explicar un poco, pero me está usted contando de que el colchón hace ruido cuando ustedes se giran. El colchón no, el canapé. Digo, perdón, el canapé. Sí, el canapé. Entonces, vuelvo a repetirle, yo lo único que les pediría, por favor, es que intentaran ustedes darse la vuelta con cuidado porque es que no tengo otra solución para ustedes. Bueno, pues a mí me la tienen que dar, ¿entiendes? Yo me he gastado un dinero para que el servicio esté bien. A lo mejor ese canapé está mal hecho. Ya, pero señora, usted quiero que me entienda también un poco, señora Inmaculada. Yo se lo estaba explicando a su marido y me ha dicho que se lo remitiera a usted para explicárselo. No tengo ningún tipo de problema en descambiar lo que tenga que descambiar con un razonamiento. Pero me está usted explicando que le suena el canapé. Oiga, a lo mejor... Es que se me quejan hasta los vecinos. Bueno, señora, pues estará usted todo el día, digamos, haciendo el amor, señora. Dígule que tenga que ser así de grosero. Pero usted, ¿quién es para decirme a mí esto? ¿Usted quién es para decirme a mí esto? Le estoy diciendo que el canapé nada más sentarse en la cama cruje y hace ruido. Que se me han quejado los vecinos. No sé, usted qué sabe, lo que yo hago o lo que dejo de hacer. Me parece una falta de respeto por su parte. De todas maneras... Yo también me llamaré a la tienda cuando yo compre el canapé. Sí, 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 usted llama a la tienda. Y de todas maneras, yo le voy a decir una cosa porque se la nota usted muy soberbia. Eso para empezar, señora. ¿Cómo? Pero bueno, pero ¿usted quién es para mí hablarme de esta manera? Soy un responsable de una... Cuando es una cosa que yo he comprado y me he gastado un dinero. Es que aparte voy a poner una queja, pero hasta la tienda. Pero señora, que le estoy diciendo que las... Me está diciendo que no me cambie el canapé, que yo estoy todo el día haciendo el amor. ¿Vale? O sea que ahora mismo voy a solucionar esto, ¿vale? Adiós, buenos días. Oiga, señora, una cosa. Oiga, oiga. La hemos calentado. ¡La hemos calentado! Ponte tú, ponte tú ahora, ponte tú. ¿Sí? Hola, cariño. Oye. ¿Qué? He llamado del colchón. ¿Te han llamado? Sí, me han llamado, sí. Y voy a ir a ponerle una denuncia. ¿Y eso? Eso para empezar. Porque me está diciendo que estoy una soberbia... Soberbia. Quédate con la palabra, ¿vale? Que la culpa es nuestra porque estamos haciendo el amor cada noche. Vaya. Y yo le he dicho que de qué va y quién es él para decirme a mí lo que hago y lo que no dejo de hacer. Me está diciendo que si hace ruido es problema porque nosotros hacemos el amor cada noche. De todas las maneras, señora, la estoy escuchando en la conversación que lo tengo todo grabado ahora mismo, ¿eh? Y los ruidos de su colchón son estos, mire. Mire. Estos son los que usted tiene en el colchón, en el canapé. ¡Ahí va! ¡No se ha cortado! ¡Hortia! Estoy así que la bomba. ¡Hortia! ¿Sí? Inmaculada, no me cuelgues el teléfono, por favor, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma de parte de tu marido, no me lo cuelgues, por favor. ¿Qué? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado, sí. Sí. Inmaculada. Sí, dígame. Madre mía, cómo te has puesto, ¿eh? ¿Cómo me he puesto? Madre mía, se me saltaba el corazón. Me has puesto muy nerviosa. Raúl, no sé por qué me da que vas a pasar unos días un poco con hambre. Pero un poquito, un poquito. Bueno, que sepas, Inmaculada, que te estamos gastando una broma y de parte de tu marido, Raúl, te hacemos esta broma telefónica, ¿vale? Vale, vale, muchas gracias. Un abrazo muy grande a los dos. Venga, un abrazo. Adiós, adiós. Adiós, buenos días. Chao, 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 chao. Cada mañana. Abrete. En Cabe Nacional. Abrete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, estoy aquí revisando cosillas de estas para comprar ahí. ¿Vende usted ahí un chalecillo, no? ¿Vende? No, alquilo. Digo alquile, perdón, que es que me han pasado la nota. Ah, ya sé, sí, con el chalecillo, no, bien, no. Ya está, me he equivocado. Ya está, me he equivocado. ¿Qué es eso que quería? Pues estamos mirando, porque, vamos a ver, vamos a ver para el mer de julio, agosto o septiembre. Por eso le digo que se ve aquí ya usted con las fechas. ¿Cómo? Que se ve aquí ya con las fechas usted. Mira, yo tengo en julio la primera quincena, a partir del 2 hasta el 20. Pero de aquí, por supuesto, usted, ¿no? ¿Eh? Que se ve aquí ya usted. ¿Cómo me dice? No, digo que se ve aquí ya usted. No lo entiendo. Vamos a ver. Sí. Yo, julio, tengo del 1 al 19, lo tengo libre. Ya, ya, ya. Pero de aquí, por supuesto, usted, ¿no? No, pero lo tengo alquilado. Le entiendo perfectamente. Entonces tendría que ser ya a partir de otras fechas, ¿no? Eso. Correcto. Entonces yo le quiero comentar que se ve aquí ya usted cuando estaban ya los techos ahí, en el apartamento. ¿Cómo? Que se ve aquí ya con los techos usted. Ah. No, es que es muy alto mi hijo, por eso lo digo, es que es jugador de baloncesto. Ah, es que es muy alto su hijo. Claro. Que eso es normal. Tenemos un hijo que nos ha salido así un poco alto, lo tiene que haber usted visto. Nosotros somos los padres de gasol. Ya, ya. Los del baloncesto. Por eso le estaba comentando que se ve aquí ya usted, con los techos. Claro. Sí, sí. Sí, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cómo? Sí, digo que se ve aquí ya con el techo. ¿En qué sentido? ¿La artiga de los techos, más o menos, me dice? Sí, más o menos. Dos metros, dos metros y medio largo, más o menos. Vale, para que no se levante el muchacho y tenga problemas, ¿me entiende? ¿Quién más grande? Él mide, mi hijo está midiendo ahora, que lo han medido hace poco ahora en la farmacia, está en 2,68. 2,68. Hombre, yo creo, pero no lo sé, tampoco lo puedo... Ya, pero bueno, no sé. Yo lo puedo medir esta tarde que voy, porque me salen y tengo que limpiar, ¿vale? No, es que... Sí, porque lo que ocurre es que hay, a lo mejor, construcciones que vienen de los techos un poco más bajos y eso. Pero vamos, de todas maneras, la cuestión es esta. Que se ve aquí ya usted con el dinero. Ya. Pues mira, con el dinero es otro dilema. Cada mes es diferente a 5 mil. Por ejemplo, una quincena de agosto. Yo te la tengo que alquilar a usted, porque usted le contrató el cuadro. Venga, que no nos estamos enterando que le estamos metiendo un daquitú fresquito y no nos estamos enterando que estamos nada más que a ver cómo alquilamos el apartamento y no estamos concentrados, que es un daquitú. Ah, pero vamos a ver. Vamos a ver. O yo tengo una mañana mala o yo no me aclaro. ¿Usted qué quiere? ¿Alquilar al apartamento o me vas a alquilar al apartamento? No, no, yo quiero alquilar al apartamento. Pasa que ya le digo que van a venir los chavales que vienen, ya, usted que está jugando fuera y ahora, pues para unos días, pues vendrán a vernos y tal. Y la única cosa esa que mide mucho y no. Pero una cosa que le quiero comentar, que se ve aquí ya usted ya con la comunidad, con los vecinos, que si son cotillas. No, yo no, yo... Allí no hay comunidad. Usted está hablándome de un chalet en el campo. Por eso le digo que se ve aquí ya con los pájaros allí. O normalmente allí... Claro, allí está tranquilo, allí está tranquilo. Es un campo urbanizado. Una cosa que le quiero comentar, ¿da aquí tú? ¿Cómo? Que si da aquí tú. No entiendo lo que me está diciendo. Sí, me refiero a que si da aquí tú ya cuando ya va la gente en sí. ¿De aquí tú? No, digo que si da aquí tú, con las sardinas. No, no. Allí no es, ¿no? No. No. ¿Con quién está usted que está hablando así? ¿Quién es? Aquí tengo a mi hija y mi hija se está riendo porque está viendo una conversación un poco... Sí, póngame... ...ya de 20 años. Póngame con su hija, haga el favor, es que es muy graciosa. ¿Diga? ¿Es usted la hija? Sí. Hola, qué encantado, ¿eh? Hola, igualmente. Igualmente. Nada, que digo que siempre hay aquí ya ustedes ya con los alquileres, no ustedes. ¿Cómo? Que siempre hay aquí ya ustedes con los alquileres, cuando ustedes lo alquilan. Es que no me estoy enterando bien. No, es que como se... Que digo que siempre hay aquí ya ustedes cuando lo alquilan, dentro de lo que es el frigorífico y todas las cosas que hay dentro. Sí, sí. Sí, me sale lleno, es frigorífico y tiene de todos. Por eso le estaba comentando que si da aquí tú. ¿La aquí tú? Sí. No, digo que si da aquí tú ustedes. Es que, mire, yo no entiendo lo de eso. Me refiero que dentro de lo que es el alquiler, cuando le demos el dinero, de lo que es el alquiler... ...y siempre aquí ya cuando usted ya lo recoge, normalmente ya es dinero negro todo. En Cadena Vial... Atrévete... ...con Javier Cárdenas. En Cadena Vial... Atrévete... ...con Javier Cárdenas. Buenos días. Oye. Dígame. Que ya hemos llegado. ¿De dónde me llamas? Escucha, que me ha llamado Carmen, que a lo mejor venís vosotros a buscarnos. Pero, ¿de dónde me llama? Que hemos venido de México, que estamos aquí en el aeropuerto esperando a Jesús. Pero que usted está llamando a la de la... Escucha un momentito. Me ha dicho Carmen que nada más entrar donde están las llegadas... Pero, perdone. Escúchame, Carmen, Carmen, escucha un momentito. Pero que no soy Carmen. Escúchame. Pero... Según entréis en el aeropuerto, está... Oye, Carmen. Perdone, ¿me oye? Dime, dime, Carmen, dime. Es que no soy Carmen. Si es que me ha llamado a mí Fernando esta mañana, que salimos de México ayer a las 8. Y estamos aquí, que ha venido Jesús, también, que venía en el vuelo con nosotros. Perdone. Dime, dime, Carmen, dime. Que no soy Carmen. Pero escucha un momentito, escucha un momentito. Si es que me ha dicho ella que venía a buscarnos al aeropuerto. Pero que... Vamos a ver. Que está llamando a una fábrica de helados. Que se ha confundido. Ya, pero si es que escucha un momentito, tampoco... Si la Alfonso trabaja hoy... ¿Sí? Oye. Dígame. Jesús. A ver, escúcheme, ¿de dónde está llamando? Vamos a ver. Que estoy aquí en el aeropuerto, que acabamos de llegar de México, de... Pero escúcheme, ¿que dónde llama? Pero espérate un momentito. Si es que me ha dicho el Sergio que venía a buscarnos él. ¿Y por qué no puede venir el hermano de él tampoco? Pero que... ¿A dónde llama usted? Pero escucha un momentito. Que salimos ayer de México. Sí, pero que... Que acabamos de llegar. Sí, pero usted, ¿de dónde llama? ¿Qué teléfono? Escúchame un momento. Si estaba hablando con Sergio hace un momentito. ¿Sergio, ¿quién? Me ha dicho que venía a buscarnos él aquí en el aeropuerto. ¿Pero eres, perdona? Paco, que soy Paco. Pues es que, vamos a ver. Vamos a ver, que me ha dicho la mía antes de salir de México allí en el hotel que venía a buscarnos. Que estoy aquí con la Ignacia. Y acaba de llamar a la mimita mi mujer. Por eso te digo que pásame con Sergio, anda. Ya, pero es que esto... Entienda que esto es una empresa, que somos 300 empleados. Anda, pásame ahí con quién tengas que ponerme. Déjate ahora de más carreos. Más carreo ninguno. Vamos a ver. Lo que quiero saber es con quién le tengo que pasar. Somos 200 personas aquí. Entonces, si usted a mí no me aclara, me da más información, yo no puedo pasarle con nadie. Ya, ya, pero si escucho un momentito. Si estuvo hablando yo ayer por teléfono, que me costó la llamada casi 20 euros. ¿Pero con quién hablo? Que está hablando... Escucha un momentito. Sergio. ¿Sergio? ¿Pero Sergio es jefe de producciones? Pero escucho un momentito. Si estuvo conmigo en la mili, Sergio. Pero a mí que me cuenta usted de la mili, yo qué sé. Señor, yo estoy aquí en la... estoy trabajando. Vamos a ver, Sergio es el jefe de producción. Vamos a ver. Él me ha llamado y me ha dicho... ¿Tú cuándo es... ¿Pero él quién? Sergio. Sergio es jefe de producción. Pero si es que está hablando con su hermano, con Paco. Que no sé quién es su hermano. Pero su hermano es el que ha estado con la esta, con la tinaja, con la hermena Gilda, la que tiene la farmacia allí. Pero es que vamos a ver. ¿Usted con quién quiere hablar? Con Sergio... Básame con Sergio, sí, que tiene lo de la esta, que se me está quedando sin saldo ya, que llevo ya casi 8 euros. Vale, pues un segundito. Oiga, Sergio trabaja de tarde, con lo cual no está ahora mismo aquí en la fábrica. Vale, vale, pues escucho, lentito. Si te llama a ti, dile que estoy aquí con su cuñada... Yo no le puedo decir... Venga, hombre, Paco, no me va a poder decirle hombre eso a Sergio. Pero vamos a ver, que yo no soy Paco, señor. Que yo estoy trabajando en una empresa que yo no sé si es al que se refiere Sergio, ya me leas un número privado que estará en casa. Tengo que saber una cosa. Yo mañana, de tal manera, se escucha, lentito, lo del desagüe, voy a ir mañana a las 8. Me parece muy bien, pero yo... ¿Qué quiere que le diga? No, te lo digo para que cuando le veas tú luego... Sí. Porque yo estoy... Vale, yo, de acuerdo. Tú solo comentas que mañana sobre las 8 estamos allí. Muy bien. Oye, ¿qué tenéis de comer hoy? Patatas fritas con bacalao. Vale, pues venga. Venga, hasta luego. Hasta luego, Ignacio, hasta luego, Pedro. Atrévete con Javier Cárdenas.